Yo estaba trabajando en la distribución en Castilla y León, aquí en España, de productos farmacéuticos para distribuidoras grandes, almacenes y luego también para el canal farmacia. Es decir, era representante de marcas bastante potentes a nivel internacional. Ese era mi trabajo. O sea, que tenías un buen sueldo, estabas dándole tu tiempo a un tercero, como yo, a cambio de un buen sueldo, pero no fue suficiente para que tú hicieras, eh, no soy feliz, ¿no? Yo, mira, yo hablo, si me permites, yo hablo sin tapujos de dinero, ¿vale? Por supuesto, igual que yo. Yo no le tengo ningún tipo, el dinero es bueno si se gestiona bien y te ayuda a ser feliz. La gente que le tiene reparo al dinero es porque le han sembrado una mala creencia de que el que gana dinero trafica con droga o engaña a Hacienda y no. La mayoría de la gente que gana dinero es porque se lo ha currado, ¿no? Y yo me alegro mucho de los que lo ganan. Así que ya somos dos. Bueno, yo ganaba en este canal de distribución de farmacia en torno a entre 3.000 y 4.000 euros al mes. Lo que pasa que yo no me sentía realizado ni feliz por dentro porque lo primero eran productos que sí, los vendía muy bien porque los manejaba muy bien y llevaba bastante tiempo en el canal farmacia, pero no me gustaba vender esos productos. Entonces, yo ahí notaba que me faltaba algo en mi vida. Y luego, por otra parte, yo lo que sentía, lo que me apasionaba era el mundo de la música. Pero yo jamás he estado a un nivel profesional con el tema de la música. A mí era productor de música electrónica, pero a nivel hobby. A nivel hobby. O sea, yo no era un pro ni un tos de la música electrónica ni mucho menos. Decidí un día por la mañana sentarme y me paré y dije, tengo que intentar hacer algo y lo que me apasiona es la música. Así que me metí en el programa de Dani. Conocí a Dani. He hecho uno de sus programas, Manager Evolution. Y para mí eso ha sido un antes y un después en la transformación, tanto de mi vida personal como de mi vida profesional. Comencé a crear un sello discográfico, que realmente era lo que me inspiraba, mi pasión, el crear un sello discográfico de música electrónica. Y más o menos cuando yo entré en el programa de Dani y conocí a Dani, yo tenía pues unos 12 artistas. Yo no facturaba dinero con el sello discográfico. Era pues un hobby que tenía paralelamente y lateralmente a mi trabajo. En el programa he aprendido muchísimas cosas. Aparte de ese cambio de transformación y de vista que tenemos de cómo funciona la industria musical, pues ver ese cambio de paradigma y la realidad de cómo funciona hoy la industria musical. Y no es porque nos lo digan en ningún canal, porque esto no se encuentra en ningún canal. La palabra exacta de cómo podría yo denominar a Dani es visionario. No mentó. Esa es la palabra que yo le daría, visionario. Yo seguí con el tema del proyecto. He aplicado todas las técnicas que he aprendido en el programa con Dani. Y hoy en día me encuentro con 100 artistas facturando y ganando más dinero que lo que ganaba en la industria farmacéutica. Y sobre todo con una autorrealización por dentro increíble. Porque estoy haciendo lo que me gusta. Saco tiempo para lo que me gusta. Puedo dedicar tiempo a mi familia y a otras cosas. No estar 12 horas metido o 13 horas metido en un trabajo. Y actualmente me encuentro realizado en ese sentido, tanto profesionalmente como personalmente. Con lo cual, yo aconsejo a poder vivir esta transformación, tanto en el programa de Madrid como luego estar muy cerca de Dani. De hecho, una de las cosas que más me impresiona y agradezco es que yo salí del programa hace mucho. Yo he estado en la primera edición de Madrid. Y yo hoy en día sigo sintiendo y teniendo apoyo de Dani con mis proyectos porque él me apoya en numerosas cosas o decisiones que tengo que hacer. Con lo cual, para mí ha sido un antes y un después, a nivel profesional y a nivel personal, el tema de haber hecho el programa y haberte conocido, sin duda alguna. Yo os animo a que pongáis acción y la acción, yo como digo siempre, la acción es atemporal. La acción no depende de mañana, ni de pasado, ni de ahora tengo dinero, ni de ahora no tengo dinero. La acción va con tus principios, con tus valores y la acción es hoy. Eso es a lo que os animo. Mira, de hecho, el otro día comentaba en el grupo de e-manager que tenemos que había estado preparando productos que en un principio yo pensaba que me iban a funcionar y no me han funcionado. Y de repente, hace poco, he preparado otro producto porque yo ahora ya me encuentro en un nivel con los conocimientos que he aprendido a través del programa que yo ni me imaginaba, y ya no estoy hablando de hace mucho, de hace un año. O sea, yo ahora estoy dando ya formación para crear sellos discográficos para otras personas. Entonces, igual pruebo cinco productos, no me funcionan, pero ahora yo, por ejemplo, con este producto, lo hablaba con los compañeros, llevaba factura o estas dos semanas atrás 3.600 euros con un producto solo. Entonces, es acción, acción, aplicar lo que hemos aprendido, pero hay que acometer acción. Si nos quedamos sentados sin hacer nada y con todo el aprendizaje en la mochila, desde luego que no vamos a ningún lado. Pero si se aplica, esto, chicos, funciona. Funciona porque yo lo estoy viendo en mis propias carnes, que es un éxito día tras otro. Yo, al final, el éxito no lo... Para mí, el éxito no es llegar a un punto final cuando tenga mi sello súper formado y tal. Para mí, el éxito es diario. Todos los días voy consiguiendo pequeños retos, pequeñas metas que me van dejando avanzar y luego me van suponiendo un aporte económico que me viene muy bien para inyectar dinero a mi sello discográfico, para seguir avanzando. Y un pequeño inciso, al hilo de la conversación, de la pregunta que me hacías, yo, cuando entré en el programa, el programa, si no recuerdo mal, duró tres meses, yo tenía esos 10, 12, 14 artistas y no facturaba. Yo, cuando salí del programa, tenía 52 artistas y ya estaba facturando el sello discográfico. Entonces, es un programa que, tanto las herramientas como luego el cambio de mentalidad, si se va aplicando y tomando acción, funciona en el instante. Mira, esto que estás hablando es muy importante porque el otro día se lo confesaba ya a un artista mío. Hay artistas que o me mandan bien un mensaje o que me llaman por teléfono agradeciéndome lo que están consiguiendo gracias a las formaciones y a la transformación que le doy. Yo creo que de las primeras veces que he experimentado que gracias a mi trabajo, o sea, este tipo de conversación telefónica me hace irme al baño a llorar. Llorar de emoción. Pero al final me estoy acostumbrando y me gusta esa emoción y ver cómo el artista se siente identificado y te valora ese gran trabajo que estás haciendo. Vamos a ir. Vamos a ir.